¿Qué es la urticaria crónica? La urticaria crónica es una enfermedad que afecta a la piel. Nosotros lo podemos tener en forma de ronchas o abones, que les llamamos. A veces también se puede acompañar de angiodema o hinchazón. Llamamos abón aquella pápula, aquella lesión en la piel roja de más de 2 milímetros, que a veces puede confluir, juntarse y formar una gran placa. Aparte de estar sobrelevada, pica, dura menos de 24 horas y es evanescente. Me aparece una aquí, en menos de 24 horas desaparece y aparece en otro lado. El angiodema, por otro lado, no deja de ser como un abón, pero desde capas más profundas de la piel y normalmente afecta a mucosa. Y pues por eso que es típico de labios, de ojos, de orejas o de algunas otras partes de capas más profundas de la piel. Y es una enfermedad que le llamamos crónica porque dura más de 6 semanas seguidas. La urticaria crónica es una enfermedad que aproximadamente el 1% de la población mundial presenta. Muchas veces, por las similitudes con las reacciones alérgicas, intentamos buscar una causa o un desencadenante alérgico. Pero la urticaria crónica lo habitual es que sea espontánea, que no tenga un desencadenante como tal. En ocasiones, la urticaria crónica espontánea también puede acompañarse de urticarias inducibles. Inducibles quiere decir que hay algunos factores, como puede ser el frío, el calor o a lo mejor la fricción, que pueden desarrollar con más facilidad la urticaria. La urticaria crónica tiene su tratamiento con antihistamínicos. Antihistamínicos de segunda generación, que no den efectos secundarios. Se pueden usar en brotes más intensos algunos corticoides orales sistémicos. Pero si la enfermedad no se controla, tenemos que pasar a tratamientos biológicos como omalizumab. Es difícil de explicar porque todo el mundo cree que es una alergia. Entonces, hay que aceptar que uno tiene esa enfermedad, que tiene tratamiento, que funcionan muy bien los tratamientos. No existe el milagro o la cura más que el tratamiento adecuado al momento de la enfermedad. No existe el milagro o la cura más que el tratamiento.